Música Esta mañana recibí una llamada cuando me estaba levantando de que habían violado o abierto de granado los candados del colmado. Cuando fui al negocio como a las 7 o las 7 y media por ahí, me di cuenta que ya la puerta estaba entreabierta, de que en realidad se habían metido, pero le doy gracias a Dios que no se llevaron tantas cosas. Se llevaron, claro que sí, muchos romos como macabre, etiqueta negra, etiqueta roja, extra viejo, algo de dinero que había en el cajón, pero la cantidad de dinero no le sé decir, porque mayormente siempre la venta yo la dejo ahí, la de la noche, más o menos. El levantamiento usted lo hizo, o sea, ¿qué usted deduce más o menos que le llevaron, en sentido general, ya llevándolo a dinero? Llevándolo a dinero, más o menos estoy hablando de unos 30 o 40 mil pesos, para no exagerar. ¿Dónde está ubicado eso? En la Luperón, Esquina Bonó. ¿Qué sector es ese? Es mayormente céntrico, eso queda por atrás del siglo XXI, la Luperón, Esquina Bonó. ¿Son frecuentes los romos en esa zona? Bueno, han robado, sí, no les voy a decir porque frecuente sería casi mente semanal, pero hay muchos ladroncitos por ahí que vienen de otro barrio, a zozobra y a esa zona, pero que en realidad no puedo decirle fulano ni fulano porque no lo conozco. ¿Qué pedirle a las autoridades en esta situación? Bueno, pedirle a las autoridades que cumplan ellos con su rol y uno como ciudadano también. ¿Cómo se llama su colmado? Colmado Checo. ¿Y el nombre suyo es? Pedro Pablo Checo, todo el mundo me conoce como Checo.